¿Te has sentido alguna vez como si tuvieras al mundo entero en tu contra? Como si cada paso que das pusiera a prueba tus creencias. Sí, sí. Hoy vamos a profundizar en la historia de Daniel. Ajá. Un joven judío que se enfrentó a esa misma situación en la antigua Babilonia. Lo fascinante de Daniel es que, aunque vivía en el exilio, su sabiduría e integridad lo llevaron a una posición de poder. Mmm, interesante. Pero como suele pasar, ya sabes, el éxito a veces genera envidia. Y vea que sí. Sí, algunos nobles babilónicos, celosos de la influencia de Daniel con el rey Darío, vieron una oportunidad en su fe judía para atenderle una trampa. Convencieron al rey de promulgar un decreto que prohibía la oración a cualquier dios que no fuera el propio Darío. Imagínate la presión que debió sentir Daniel. Obedecer esa ley significaba renunciar a su fe, un pilar fundamental en su vida. Pero desobedecerla, por otro lado, lo condenaría a una muerte terrible. Una verdadera prueba de reflexiones positivas de la vida, ¿no te parece? Totalmente. Y Daniel, fiel a sus convicciones, decide seguir orando a su Dios, desafiando abiertamente el decreto real. Este acto de valentía, de aferrarse a sus principios a pesar del riesgo, es una lección poderosa para nosotros. ¿Cuántas veces nos vemos tentados a comprometer nuestros valores por miedo o conviviencia? Eso está. Daniel nos recuerda la importancia de vivir con integridad sin importar las consecuencias. Y como le ha de esperar, los nobles que habían orquestado esta trampa, no tardaron en acusar a Daniel ante el rey. Claro. Darío, a pesar de su aprecio por Daniel, se vio obligado a cumplir su propia ley. Aquí vemos cómo las maquinaciones de otros pueden ponernos en situaciones difíciles, incluso cuando quienes nos rodean conocen nuestra valía. Es un recordatorio de que la justicia no siempre prevalece, y que a veces las circunstancias nos obligan a tomar decisiones dolorosas. Con el corazón apesadumbrado, Darío ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. ¿Te imaginas la angustia de Daniel en ese momento? La oscuridad del foso, el rugido de las bestias hambrientas acercándose. Es una imagen que nos llena de terror, una situación límite que pondría a prueba la fe de cualquiera. El foso de los leones representa la adversidad más extrema, una amenaza inminente a la propia existencia. Y a pesar de ese miedo, Daniel mantuvo la fe en ese momento de completa oscuridad, se aferró a la creencia de que su dios no lo abandonaría. Imagínate, toda la noche el rey Darío no pudo pegar ojo a la culpa, lo carcomía a la imagen de Daniel, un hombre justo e inocente, condenado por su propia ley, lo atormentaba. Aquí vemos como incluso los líderes más poderosos pueden verse atrapados por las consecuencias de sus actos. Darío, a pesar de su autoridad, no pudo revertir la sentencia. Claro. Demostrando que a veces las decisiones que tomamos tienen un peso que va más allá de nuestro control. Al amanecer Darío corrió hacia el foso de los leones con el corazón en la garganta, con voz temblorosa, llamó a Daniel esperando un milagro. Y entonces sucedió algo extraordinario. Daniel respondió, estaba vivo. Y leso los leones que debieron haberlo devorado durante la noche no le habían hecho daño alguno. Es un momento que nos pone la piel de gallina, la fe inquebrantable de Daniel, su negativa a renunciar a sus creencias, incluso ante la muerte lo salvó de una muerte segura. Y aquí es donde vemos la esencia de las reflexiones positivas de la vida. En acción, la fe de Daniel no fue solo una idea abstracta, sino una fuerza tangible que lo protegió en su momento de mayor necesidad. Daniel, con una calma asombrosa, explicó al rey que Dios había enviado un ángel para cerrar las fauces de los leones. Increíble este relato nos muestra cómo la fe puede brindarnos serenidad y fortaleza en medio de la adversidad. Daniel, en lugar de llenarse de rencor o miedo, se enfocó en la bondad de Dios y la protección que había recibido. El rey Darío, conmovido por el milagro y la integridad de Daniel, ordenó su liberación inmediata. Por supuesto, y la historia no termina ahí. No. Impresionado por el poder del dios de Daniel, Darío emitió un nuevo decreto ordenando a todos en su reino que respetaran y veneraran al dios de Israel. Es un giro irónico, ¿no crees? Los mismos nobles que intentaron destruir a Daniel, que manipularon la ley para sus propios fines, terminaron siendo los responsables de difundir la fe de Daniel por todo el reino. Esta situación nos enseña que incluso las experiencias más difíciles pueden convertirse en oportunidades para el crecimiento y la transformación. La prueba de Daniel en el foso de los leones no solo fortaleció su propia fe, sino que también llevó un mayor reconocimiento del dios de Israel en todo el imperio. La historia de Daniel y el foso de los leones sin duda es inspiradora, pero ¿cómo podemos aplicar estas reflexiones positivas de la vida a nuestras propias vidas? Después de todo, no muchos de nosotros nos encontraremos cara a cara con leones hambrientos. Claro, es verdad. Afortunadamente no tenemos que enfrentarnos a veces salvajes en fosos oscuros, pero todos en algún momento nos encontramos con los propios fosos de leones, metafóricos. Esos momentos en los que la vida nos pone a prueba, donde nuestras creencias y valores se tambalean bajo la presión. Exacto. Y piensa en esos desafíos que te hacen cuestionar todos esos momentos de incertidumbre, donde parece que no hay salida, puede ser una enfermedad, la pérdida de un ser querido, una crisis laboral o incluso la lucha interna por mantenernos fieles a nuestros principios. En esos momentos de oscuridad es fácil sentir miedo, duda, incluso desesperación. Nos preguntamos, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la luz al final del fin? Y es precisamente en esos momentos donde la historia de Daniel nos ofrece una guía invaluable. Daniel nos enseña que la fe no es solo una palabra bonita, sino una fuerza poderosa que puede sostenernos en medio de la tormenta. Su experiencia en el foso de los leones nos recuerda que incluso cuando todo parece perdido, cuando nos sentimos completamente solos, hay una fuerza superior que nos acompaña, que nos protege. Pero no solo se trata de fe pasiva, sino de acción. Daniel no se quedó sentado esperando que Dios lo rescatara, se mantuvo firme en sus convicciones, defendió lo que creía incluso cuando eso lo puso en peligro. Es cierto, ahí está la clave. La fe sin acción es como un árbol sin raíces. Daniel nos inspira a vivir nuestras vidas con integridad, a defender nuestros principios, incluso cuando eso implica ir contra la corriente. Y no olvidemos la importancia de la esperanza. Daniel incluso en el foso de los leones nunca perdió la esperanza, confiaba en que Dios lo protegería y esa confianza lo ayudó a superar la muerte. La esperanza no es un lujo, es una necesidad vital, nos da la fuerza para seguir adelante la convicción de que incluso en la oscuridad más profunda hay una luz que nos guía. Así que la próxima vez que te encuentres frente a tu propio foso de leones, recuerda la historia de Daniel, aférrate a tu fe, actúa con integridad y nunca pierdas la esperanza, encontrarás la fuerza para superar cualquier obstáculo y salir victorioso de la prueba. Y esa es la esencia de reflexiones positivas de la vida, encontrar la luz en la oscuridad, la fuerza en la debilidad, la esperanza en medio de la adversidad. La historia de Daniel nos muestra que es posible y nos inspira a buscar esa fuerza interior que todos llevamos dentro.